Buenos días amigos, muy buenos días Con los que vamos a venir aquí en la cuesta En el parador de gente, aquí en la rumorosa Pues vámonos, ya es hora Conduzca por la ruta destacada Está fresco ahorita aquí, en la rumorosa Así que no hay necesidad de perder el aire acondicionado Vamos a irnos rico, riqui riqui Continúe en la carretera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y estos camaradas que se ponen ahí Como que no estorban Pero bueno Gracias por ver el video Gracias.